¿Cómo se llama el tema de fondo de Ombuds Server? Ombuds Server Gyrocopter es un era que es mucho más agresivo en un juego temprano Slardar necesita evolución, necesita niveles sobre todo Entonces creo que si el equipo de Betboom consigue apretar desde el early game Puede sacar algo interesante en la zona inferior, en la parte de arriba Ojito que se autoestuneó, Pike tiene tres cargas del ticket Napalm y está en la bolsa Sí, consigue la baja También muere en el empate, Ojito con Mus respondía pero algo tarde creo yo Uno a uno en el intercambio Carry por... ¿Qué te digo? Soporte ¿O no? Sí, va a doler el cuatro Mus otra vez Cae en la parte de arriba, cuidado con Pike, tiene cuatro cargas Se está molestando muchísimo realmente Save Es lo que decíamos, no tienes mucho daño mágico El Slow también puede beneficiar muchísimo La mal posición con un Flame Break Cuando tenga digamos esta cantidad de HP considerable Y también a lo mejor un punto en Sprint puede ser bueno Ojito con Pike en la parte de arriba otra vez Y se derrite a manos El conjunto de Betboom y cuidado con Mus puede ser el siguiente Aunque en la parte de abajo también el Misho comprometidísimo Dogel para Save La pasa mal el conjunto sudamericano en la zona superior Oh oh El Misho Nah, está muerto el Misho Scatter Blast Son unos cuantos Reckley más Sí, consigue la baja Toronto Tokyo Vendas en la parte central Se retiraba directamente a Ruby con el TP Tiene Focus Fire Saludos para Ronald que está siguiendo amigo Un fuerte saludo para ti Ronald Focus Fire en la parte central JPK ya trabajando en esta segunda estructura de la parte de medio Y viene la avalanche Entonces arriba abajo Y ojo en Mus no la cuenta Le logra robar Lumpy ¿Qué le robó Lumpy? El tronco Shigrab Avanzando Está metiendo mucha presión en el equipo de Betboom Intenta sufocar desde el juego temprano Toronto Tokyo es el objetivo en la parte de abajo Pero Estaba cerca también Nightfall No se compromete muchísimo En la parte central es donde esta torre Ya no la va a contar del equipo de Miss Coast Viene Lumpy Cuidado Puede lanzar el D-Night No Se anima a denegar la torre Toronto Tokyo sigue marcado en la parte inferior La torre Perdón Guarte La barra de arriba También de guardadísimo Vitaly Siguiente Me avalancha Altos Arriba abajo Ojito Powershot Desaparece Rodofatos también Se prepara Ojo Que hace Lumpy Te le quince Se lo manda para atrás No se se lo expone Pero pierde Pierde en la última Tierra Uno en pie En la parte inferior Viene safe Viene la avalancha El tos Lo manda para atrás Incluso tiene Flaming Lazo Viene también a Stable Concoction Está muerto Nada que hacer amigo Pyke Déjate llevar Chemical Rage Poneja un misil encima Llegaba tarde el equipo de Miss Coast También otra vez Rodofatos Buenas retenciones Lanzaba Macro Pyre Encima también el Ice Pad Pero no es suficiente Moose Gasta simplemente recursos Y el equipo de Bedboom Consigue la baja del carry Que es una kill muy importante Está esperando algo El equipo de OG Perdón El equipo de Miss Coast No sé qué es lo que está esperando Algún ítem Algo Algo No sé La Radiance ya lo tiene La BKB será Cuidado Entra Vitaly Ahí en la parte de abajo El tos también ha sido ejecutado De buena manera De parte de mierda Viene la avalancha El blanco utilizado Del mismo Toronto Pero creo que buena inhabilitación De parte de los chicos De Bedboom Llegaba aquí Va a ser safe Incluso Vitaly está en la bolsa Y también va a ser el siguiente Alguien más Empiezan a retirarse Cuidado con Lumpy Telequinesis Scatter Blast También viene safe Consigue el flight break De buena manera Viene la avalancha El tos también lo manda Para atrás El cooldown Caen los misiles Dos bajas Y viene la tercera ¿Por qué no? Logra a tener También está el shaker shot Encima Missus está En la bolsa Focus Fire Tremendo por parte De GPK Viscos Está quedando Con los brazos Cruzados Es más Estamos ahora mismo 12 kills En 17 minutos De partida Bus A espada Es una partida Mucho más lenta Es una partida De farmeo Simplemente Fleming Lazo Atrapan a Pyke Directamente Cuidado con Lumpy Muz Veis a París Se va por el siguiente Cerca también está Slardar Cuidado con Pyke Se empiezan a regrupar Los chicos de Viscos Mira ya la cantidad De daño Que están haciendo Los muchachos De Betboom Se lleva fácil Y sencillo Rushan Ahora Nightfall Ya tiene su BKB Le falta un poco De orito Nada más Cuando juega OG Ya jugó OG Pero vuelve a jugar En unas horitas Un tiempo Pero es que igual No hacen nada Para conseguir algo Más a flote Mira Consigue un solo kill Flaming Lazo Salmo lagando En la parte Centra la van Por quien Cuidado con Vitaly Ojo Se empieza a quemar También el daño Es bastante bueno Creo que si Vitaly Está en la pulsa Quieren sprint Para Toronto Tokio Muy pocas kills Muy a lo seguro Ojito Con ese Shackle Shot Sobre Pyke Power Shot También Pero el Chemical Rage Le da un poquito Más de salvaguarda Al Harry Del conjunto De la ola A ver En la parte de abajo Van a ir por save Una baja Ok La segunda A favor del equipo De Beast Coast Tienen que jugar De la mano Tienen que jugar Tienen que conseguir Pick off rápido Retroceder Empezar a incrementar La experiencia El oro Nightfall En la parte superior Tranquilo Con esa inmortalidad Se robó una grande Viene Miro Cuidado La avalancha El Tos Que ha sido fallado Solamente el Tos Que logra impactar Viene Malefist También de parte De Toronto Toto Creo que tiene Black Wall Lo retiene directamente Le roba También el Black Wall Esto es bastante bonito Cuidado Miren la combinación Uno, dos Aquí se viene Y se viene En el que va De Beast Coast Renace Fénix Double kill Para el Misho Esta es la buena Chicos Esta es la buena Viene Lumpio Otra vez Terequine Se lo manda para atrás Van directamente Por el carry Nightfall Es el momento Es el tiempo Pone la galleta De buena manera Call down También ojito Con esto El daño Puede ser bastante bueno Por el sobre Nightfall Consigue el Rackley Consigue quitarle La primera vida También Tiene segundo round Y segunda batalla Cuidado con J.P.K Se pone en posición Y parece que el equipo De Beast Coast Por fin Empieza a avanzar Cuidado Se viene Con save Plain Lazo Cuando cae la noche Esto tiene pinta De Voltis Pero de nalgas Dice Topper No Cómo dices eso Amigo mío Cómo dices eso Esa gente Que hace Vitaly Que hace Vitaly Tienes que salir Hermano Vitaly 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 No te lo creo Flavy Lazo Lo atrapa Finalmente Llega también La avalancha El tos Miero viene La tortuguita Power shot Y Vitaly Está en la muerte Ay Dios mío Vitaly ¿Por qué haces eso Brother? Y ahora si La cosa se puso Picante Señores La verdad Toreto Un saludito Saludos Bukowski Recuerda Lo primero Lo primero En la familia Ese estandarte Es muy molesto Realmente Uy entraba Vitaly También cuidado Macro Pyre Encima Ice Pad Cuidado con Vitaly Que está haciendo Entraba Pyre De igual manera De igual manera Atención Que tiene todavía La inmortalidad También el equipo De Betboom Sigue golpeando Entraba también El tos Manda para atrás Perfecto El tos Back De la BKB GPK Está bastante comprometido Nightfall También bastante De Bueno En este caso Desgastadísimo Retrocede Nightfall Y del Misho Anticipa también Miero Cuidado Le robaron la avalancha Lanzaba el tronco Pyke Pone Él Lanzaba el concoction Entraba Safe También Flaminglazo Atraparon Al pobre alquimista Le ponen la galleta Pero no es suficiente Está en la bolsa Parece que sí No la va a contar El pobre de Pyke Venga para acá Puma al cementerio Pyke Se empieza a regenerar Nightfall Directamente con el satanic Entraba Miero Otra vez el tos Back Cuidado sobre Lumpy No te lo creo Lumpy está en la bolsa My friend No la va a contar Parece que sí Se va a salvar No Lumpy Está muerto Power shot Utilizado Y pierde la primera vida Cuidado con Pyke Viene también el saldo Concoction Viene la avalancha De parte de Miero Empieza a replegarse Vital activa la BKB Pero no va a ser Para nada Aprovechosa Retrocede Solamente defensivo El equipo de Miss Coast Buena cantidad de evasión Aguanta bastante Sede de barracas Expuestas en la parte central Avanza de a poco El equipo de Betboom Cooldown Power shot Encima también entraba Miero En la avalancha El tos para atrás Cuidado que no la va a contar El mus mus Que está muerto Y también es Lerder Vitaly Bayer de parte del Jaquiro Bayer de parte de Vitaly La última instancia También entra el Pyke Que está desaforadísimo Consigue la baja de Toronto Que salvó la gran disputa Con Vitaly Está con el Coruscant También hay buena presión Departan los chicos De Miss Coast Pero si quiere plantar No tiene miedo alguno Mientras Jipkin Consigue la baja de Pertac Sobre el Micho Mejor dicho Nightfall Los chicos que están Con muy poca vida Intentaban ir directamente Por el pez grande Cuidado con Nightfall Se retira tranquilamente Con la beca Ve también Jipkin No lo pueden retener Está en la bolsa Los chicos de Miss Coast Están totalmente Desorganizados No pillan una Los chicos de Miss Coast No pillan una Así nos comemos Chaufa con agua de tizana ¿Qué es agua de tizana? Ojito Micho Se compromete bastante El Micho Ahí entraba también Van directamente Por Jero Comperista Puede ser la buena Corsup Hayes Prende la BKB Cuidado que Shacky Ha sido bonito Macro Pire encima Pero cuidado Que se puede revivir Puede renacer Con el cual ave Félix En Nightfall Prende directamente También consigue El Satanic Dos, tres vagas En contra del equipo De Miss Coast Ay Se fueron directamente Por el carry Pero no le sale bien La jugada Puede entrar también Ojito Viene la avalancha El tos Prende la BKB Ojo con el tronco Se desforesta Snapfire Y ahí Vítele a los Señores Se terminó Se terminó GG Big boom Se lleva La victoria Un Black Hole Ardío Por ahí No